Música Bienvenidos a su programa Emprender Juntos, un espacio que trae Copesantos para ustedes Y gracias a la plataforma de contenido Alta Visión Bueno, y seguimos con esta secuencia de entrevistas sobre el proyecto Future App Y con nosotros nos sigue acompañando Paola Vulgarili Quien es la gerente de proyectos de Future App Así que le doy la bienvenida Paola, ¿cómo está? Muchísimas gracias, muy bien está Excelente, gracias, ha estado muy muy bien Y feliz de tenerla nuevamente con nosotros Gracias, encantada traes Bueno, y como siempre lo digo Siempre en Emprender Juntos habrán nuevas audiencias Entonces nos encantaría que usted nos cuente qué es Future App Bueno, Future App es una iniciativa Es un proyecto que nace como alianza El Banco Interamericano de Desarrollo De la Agencia de Cooperación entre los Estados Unidos y Costa Rica Y Cinde, donde básicamente los últimos tres años nos hemos dedicado a desarrollar una plataforma Que lo que busca es darle opciones de aprendizaje continuo Y complementario a las personas en nuestro país Esas opciones están basadas en las necesidades que tenemos como país Cuáles son los sectores de mayor tendencia Cuáles son los sectores que mayor impacto generan en nuestra economía Y que mayor empleo están creando Entonces es una plataforma bastante tropicalizada para las necesidades que tenemos en Costa Rica Maravilloso, bueno, entonces es una plataforma que está muy bien dirigida De acuerdo a nuestras necesidades, personalizada Y no solamente para hacer o fomentar o mejorar la parte profesional Sino tiene precisamente todas esas habilidades que nos ayudan desde el ser hasta el hacer Prácticamente Bueno, esta vez vamos a conversar de lo que es aprendizaje activo Que es una de las habilidades que fomenta la plataforma como tal Cuéntenos al respecto, por favor Correcto Bueno, la plataforma creo que el tema de aprendizaje activo, continuo Es hoy la habilidad más importante que todas las personas deberíamos estar desarrollando La pandemia creo que si algo trajo fue Voy a decir como una cachetadita, verdad, para todas las personas A darnos cuenta de cosas que teníamos que cambiar Nuestras prioridades, como personas cambiaron Las empresas cambiaron Las maneras de hacer las cosas cambiaron Hoy hay situaciones que si nos volvemos a hace dos años Ya no vamos a volver a hacer de esa manera, verdad No existe un antes y un después Sino es un nuevo comienzo a partir de la pandemia Entonces a partir de eso se comienza a hablar, verdad Que las personas tenemos que estar en un aprendizaje constante Que esa capacidad de aprender a desaprender, verdad De aprender que hay cosas que tal vez aprendimos que hoy se hacen diferente Es totalmente necesaria para que nuestra inserción no solo en el mercado laboral sea exitoso Sino también en la parte social, verdad Pensemos, por ejemplo, el uso de la tecnología El tema de aprendizaje activo puede significar que si yo tengo a mi abuelito, mi abuelita Que hoy tiene 75 años y por ejemplo durante la pandemia La única manera que tenía que hacer su pensión era usando un teléfono celular Entonces la capacidad que tengamos, verdad De estar siempre aprendiendo de poder yo manipular ese dispositivo Pues es lo que llamamos aprendizaje continuo, verdad Ese aprendizaje activo que no se acaba, que no tiene un fin Que sucede de muchas maneras, que sucede de muchas interacciones Y que sucede en la formalidad del aprendizaje Pero también en la informalidad en conversaciones Escuchando un podcast, escuchando la radio, en redes sociales Sucede de muchas maneras Claro, cuando me dicen aprendizaje activo Yo siempre pienso que eso tiene que llevar intrínseco siempre Lo que es la disciplina y ser autodidacta Estar abierto a ser autodidacta, cierto Que lo mencionaba en el primer programa, verdad Sí, lo mencionamos, verdad Que hoy, a ver, estamos en un país, en una región Porque inclusive Latinoamérica Donde hemos sido educados y educadas En un sistema, verdad Donde yo consigo el aprender Como alguien que está al frente mío Y me está enseñando En donde me evalúan Porque yo conteste bien o mal Verdad, ese es como entonces el concepto de aprendizaje que tenemos Ese aprendizaje activo, verdad Implica cómo yo puedo complementar lo que estoy aprendiendo Que a veces ese aprendizaje No siempre va a estar en una escuela En un colegio, en una universidad En un curso que yo lleve A veces va a estar en situaciones de la vida Va a estar cuando yo me pongo a prueba, verdad Cuando yo, pues, inicio proyectos Hago voluntariado Me atrevo, inclusive Porque no voy a viajar A ir a otros lados Y salirme como de esas zonas de confort Entonces, el tema del aprendizaje activo Continuo También viene de conocernos Qué tanto sabemos En qué somos buenos y buenas Como personas Cuáles son las cosas que nos gustan Y a veces Responder en qué somos buenos O buenas Es complejo Y lo que tenemos que hacer es Pensar Cuáles son las cosas Que los otros Y las otras personas Nos rescatan, verdad Si yo digo Mari, Mari Es que cuando vos hablas Es súper bonito Siempre tan pausado Sonás tan bien Es muy fácil entenderte Ahí comienzo yo A entender, verdad Bueno Cuáles son las habilidades Que tengo Y que otras personas Perciben en mí Sí, súper interesante A veces ni nosotros mismos Nos damos cuenta De lo que somos buenos Y se puede después Terminar una carrera Y tal vez no en lo nuestro Cierto Correcto Bueno ¿Qué encontramos en Future App? ¿Qué viene a fomentar E impulsar Todo lo que es el aprendizaje activo? Correcto Bueno Número uno Voy a permitirme Ahora invitarles A que por favor Ingresen a la página No tiene ningún costo Para las personas Entonces el link Es www.futureapp.com En donde las personas Van a tener un espacio De nuevo, verdad Donde yo puedo descubrir Primero puedo tener Algún tipo de evaluaciones Y yo hoy no sé Con claridad Cuáles son mis habilidades Cuáles son las cosas Que a mí me gustan Y que son buenas Sectores Tengo un espacio Donde yo puedo interactuar Con mis evaluaciones Que me permiten Conocerme un poco más Cómo tomo decisiones Qué nivel de idioma Tengo en algunos En algunos idiomas Qué tantas habilidades Digitales tengo Qué tanta capacidad De liderazgo tengo Por ejemplo Si soy alguien Que voy a trabajar Con personas Que voy a manejar proyectos A liderar una empresa O un emprendimiento Entonces hay un espacio De evaluación Pero también hay un espacio Donde las personas Pueden descubrir Que es lo que yo digo Interactuar un poquito Con la plataforma Entender cuáles son Esas habilidades que hoy Se requieren en el país Y a partir de eso Esas sugerencias Que la plataforma Les va a dar Para aprender Algo importante Es que la plataforma No me sugiere un empleo No me sugiere Una carrera No me sugiere Un único sector La plataforma Lo que busca es Que desde lo que yo He sido Profesionalmente Técnicamente Desde quien yo soy Desde mis intereses Me abra esa ventana De oportunidades Entonces Que yo no solo me vea Como alguien En un sector Sino que me pueda ver Como una persona Que tiene habilidades Que la puedo utilizar En diferentes sectores Entonces Es un espacio Para que nos sintamos Un poco más cómodos Y cómodas Con el aprendizaje Pero ese aprendizaje Es corto Sucede más en respuesta A lo que está pasando En el mercado Y sucede de muchas maneras También como te decía ahora Romper ese paradigma De que el aprendizaje Sucede únicamente Como alguien Transmitiéndonos Conocimientos Sino empezar a ver En medios más Sencillos Diarios Oportunidades de aprender Bueno que interesante También Paula Eso que menciona Porque me hace pensar En Cómo fijar metas Durante todo ese proceso ¿Verdad? Cómo fijarme Metas personales Cómo fijarme Metas profesionales Si es que estoy Emprendiendo O si es que ya Tengo el negocio Y está caminando Y todavía mejor Si es que tengo Una idea de negocio Excelente En la dirección Que el Future Up Me puede dar ¿Verdad? Pero cómo Le recomendarías Vos A las personas Que por favor Se fijen metas Durante todo el proceso Que viven ¿Verdad? Bueno eso me parece Una excelente oportunidad ¿Verdad? Las personas Yo digo que ese es Como mi espacio Donde yo voy a crear Mi plan de capacitación ¿Verdad? Si me dan Un portafolio De oportunidades Espero que yo tengo La oportunidad De poder ingresar A cada una De esas informaciones Y definir Cuáles son las Que más me gustan Con cuáles Me siento más cómodo E ir logrando Métodas Todas las cosas Que la plataforma Ofrece Tiene un certificado De por medio Sea porque hago Una certificación O porque hago Un certificado De cumplimiento Entonces las personas Tienen las oportunidades Una vez que me las ofrece De poder decir Me gusta Pero todavía No voy a empezar Con esto O ya voy a iniciar Con alguno De estos cursos Hay espacios Que llamamos Rutas de aprendizaje Que son cosas Más a largo plazo ¿Verdad? Que también me permite A mí Por ejemplo Si voy a emprender O si soy una persona Emprendedora Que yo pueda entender La diferencia O como hoy Se complementa El tema de emprendimiento Con innovación social ¿Verdad? Entonces la plataforma Viene a ser un espacio Donde yo pueda Crear oportunidades O crear mi propio Plan de formación Muy basado En las necesidades Que tengo Que de nuevo Se alinea A lo que estamos Necesitando En el país Sí, así es Bueno, Paola Muchas gracias De verdad Por este espacio Nuevamente Los invito A todos ustedes A que nos acompañen En nuestra última Cápsula Con Paola Ungarelli La próxima semana Donde tendremos Ya otra Bueno, vamos a Profundizar En otra De las oportunidades De preparación Que nos da Future Up En la plataforma Y yo creo Que es importantísimo De verdad Cualquier consulta Y demás Pueden estar Ingresando a la página www.futureup.com Y en nuestras redes sociales Ahí con muchísimo gusto Les damos seguimiento Excelente Entonces Están invitados No se retiren Porque vamos Para nuestra Cápsula Emprendedora Y estamos ya de vuelta Muchas gracias Hace 57 años Nacimos en el corazón De muchas familias A lo largo del tiempo Hemos conocido Grandes historias Y hemos trabajado Con las comunidades En las que estamos presentes Para construir Un mejor mañana Impulsamos iniciativas Sostenibles Que mueven A las familias Y los negocios Desde Mora Hasta Desamparados Y desde Cartago Hasta Los Santos Hoy Vivimos con pasión Nuestro trabajo Celebramos un año más Con valientes logros Y superando los retos Del entorno Pero sobre todo Damos lo mejor Para que juntos Sigamos generando Progreso y bienestar Coopesantos Juntos podemos El es Iván A su feifa segura Iván es emprendedor Desde que estaba niño Saliendo de la escuela Se dedicó a la siembra Del café Y a la comercialización Sus pasiones principales Es trucha San Pablo Es descansar Y jugar Pul Iván Es polifacético Trabajó como policía También Es agricultor Y empresario Vamos a conocer más De Iván A su feifa Y su negocio Truchas San Pablo Buenas Yo soy Iván A su feifa Propietario De Trucha San Pablo Estamos ubicados En San Pablo De Palmichal De Acosta A la orden Bueno Trucha San Pablo Se inició En el 2002 Con un pequeño estanque De truchas Y después de ahí Como dos años después Empezamos a lo que es A cocinarle a las personas La trucha Y hacer lo tipo de soda Empezamos Y ya después Con los años Fuimos haciendo Lo tipo de restaurante Prácticamente la idea Nació en un momento Donde la situación aquí Económica Era bastante dura En el pueblo Entonces había que ir A San José A buscar trabajo Y en ese momento Este Unas vacaciones Hicimos un rancho Y nos dedicamos A ver Lo que nos podía Funcionar Y Y en ese momento Me di cuenta Que Una poza Para tilapia O peces de colores No era funcional Entonces metimos trucha Porque familiares míos Habían echado trucha En el vivo Y pegó Entonces el intento Era ver si pegaba Eso en el vivo Y funcionó Prácticamente Empezamos ahí Con lo de la trucha Hasta que ya Se empezaron A dar las primeras Ventas Y hicimos un tipo De sodita Como te dije Y en ese momento Me di cuenta Que se había potencial Porque empezó A venir la gente A la zona Y después de que La gente en la zona Los empezamos a dar a conocer Día Año tras año Más personas llegaban Y lo que pasó Fue que Empezamos a crecer Y no teníamos espacio Entonces Ciertos señores Cerca de mi restaurante Empezaron a vender tierras Y Y yo vi la opción De que aunque fueran costosas Para mí Este Había que lograr Comprarlas Y Se lograron comprar Este Mil setecientos metros Que a la postre De los años Se hicieron cabañetas De hospedaje Y después Con el transcurso De los años Se compró más tierra Y ya fue donde Actualmente Tuvimos que volver A quitar A poner el negocio Nuevo Porque los afectó Mucho una tormenta Entonces así Trasladamos el negocio Hacia otro punto Donde ya no estuviera Peligroso Y es donde Actualmente Trabajamos hoy Bueno Al nacer la idea Este En esos años Como le digo No existían Casi muy pocas Redes sociales Sinceramente Lo primero Y primordial Fue Ser buenos En lo que hacíamos Para que el boca a boca Nos fuera dando Esa clientela Porque si no No se hubiera logrado Ya con el transcurso De los años Habían estudiantes De informática Los primeros En el país Entonces Algunos De mis familiares Uno estudiaba Informática Y me ofreció Una página web La cual adquirí Y la tuve Durante varios años En la nube Y después de ahí Logramos Este ya Se aparecieron Las redes sociales Como Facebook Y entonces Facebook nos ayudó Demasiado también Y empezamos a crecer Con esas redes sociales Y con el mercado Boca en boca Si usted falla Es el más peligroso Sinceramente Si Si llega el cliente Y no lleva Una buena preferencia Tú ya mejor Quítelo Hasta ahora Porque ya nadie Te va a volver ¿Por qué? Porque la persona Va a venir Equivocadamente acá En cambio Si usted va Preferido Y la persona A qué buen lugar Qué buena comida Esa persona que viene Se va a ir contenta también En veces uno Uno no lo ve Si eso no es emprendedor Pero Este solo Los que están Detrás de uno Las personas Que vienen al lugar Le dicen a uno Uy mira Qué montón de inversión Y uno no lo ve Yo siempre lo dije Que la inversión La hicieron los clientes Yo lo único Que pongo Son las ideas Y Y al Crezco ¿Por qué? Porque en FEMAD Me visita la clientela Entonces hay fondos Para hacer lo que uno hace Entonces el emprendedurismo Se da Entonces Empieza a crecer uno Nosotros nos dedicamos Acá a lo que es La pesca de trucha Tenemos un estanque Donde la persona Saca la trucha Y nosotros Se la servimos Aquí con tortillitas Chira jalapeño Lechuga Limoncito Y papas a la francesa Patacones O yuca Todo eso también es La mayoría de esos productos Son naturales Procesados por nosotros mismos También Y también nos dedicamos A lo que es hospedaje Y tenemos Tours de montaña Senderismo Y cataratas Y lechería También Nos pueden localizar En las redes sociales En Instagram En Facebook En Tiptop Y el teléfono De nosotros Es 2418 4454 8669 4405 Ese teléfono Sería solo por Whatsapp Porque no hay muy buena Selección de señal Y aquí estamos A la orden Para cualquier Cosa Y si Como le dije Los teléfonos Son 2418 4454 8669 4405 Con respecto A cualquiera Que quiera tener Un emprendimiento El Lo que tiene que hacer Es estar día a día Y tenerle tenacidad A esto Pensar en que En que es lo mejor Que puedes hacer Y ponerle amor Y corazón Para que vea Que lo demás Llega solo El corazón Del cooperativismo Es el bien común Que surge De buscar La unión De las personas Para lograr Una meta Que se traduce En bienestar Para todos Las cooperativas Son empresas Con rostro humano Que trabajan Por el crecimiento Económico Con equidad Social Aprendamos A vivir Los valores Y principios Del cooperativismo Para ser mejores Cada día Mi corazón Cooperativo Y estamos De vuelta En su programa Emprender Juntos Bueno Y ahora vamos A conversar Con Dennis Serrano Torres Dennis Serrano Torres Es técnico Y catador Certificado Del ICAFE Y nos viene A conversar Sobre la competencia De catadores Que está para darse En este próximo Mes de agosto Entonces le damos La bienvenida A don Dennis ¿Cómo está ¿Cómo está Don Dennis? Un gusto Tenerlo acá En Emprender Juntos Sí, no Más bien El gusto De mí Y más bien Muchísimas gracias Por el espacio Para explicarles un poquito De todo lo que es el tema De la metodología De la competencia De catadores Que se va a realizar El próximo 6 de agosto ¿Verdad? Y para mí Será un enorme gusto Gracias con ustedes Gracias Don Dennis Antes me gustaría Conocer si esta es Como la primera edición De competencias O ya es recurrente Sí Básicamente Es la primera De parte Del ICAFE ¿Verdad? Que para nosotros Más bien Es un enorme gusto De parte de la organización Que nos tomaran en cuenta Básicamente Me alegró Cuando nos contactaron El cual Es bueno Para el sector ¿Verdad? El cual Iniciar con Con estas actividades Que son preciosas Básicamente Le llama mucho La atención A catadores Realmente Y también Al público general Excelente Bueno ¿Y cuál es la metodología Precisamente De la competencia? Sí Correcto Si usted lo permite El próximo 6 de agosto Vamos a arrancar A las 8 y 30 de la mañana El cual Vamos a hacer una reunión Con Los 12 participantes Básicamente También Con los 4 Team Keeper Que básicamente Los que van a llevar El tema Del tiempo Que se vayan A Que las reglas Se lleven bien ¿Verdad? Que es muy importante Entonces a las 8 y 30 de la mañana Vamos a tener una pequeña reunión Para despejar alguna duda De los competidores ¿Verdad? Que es muy importante Y básicamente Que tengan claro Las reglas ¿Verdad? Básicamente Después De la reunión Arrancamos A las 9 de la mañana Ya con las 3 Sesiones de Decatación Básicamente Con las 3 sesiones De competencia Y con 4 competidores En cual Pasarían 8 De las cuales Pasarían con los mejores Con el mejor tiempo Y también Con la mayor cantidad De aciertos Después A las 11 de la mañana Vendría la segunda competencia Que el cual Son 2 sesiones De 4 competidores Mismos Pasarían De igual manera 4 A la final Que sería Con el mayor número De aciertos Y también Con el mejor tiempo La tercera ronda Se va a hacer A las Ya la final Digámoslo así Se va a hacer A las 2 de la tarde Que Pasarían Ahí están Los 4 mejores Básicamente Ahí vamos a Va a salir El primer Segundo Y tercer lugar Que va a tener Los mejores aciertos Y también Tienen el mejor tiempo Que es muy importante ¿Qué pasaría Si hay Dos competidores Que tienen De igual manera El mismo número De aciertos Ahí básicamente Ya Es el tema Del factor tiempo El que tenga Mejor tiempo Es el que va a pasar Por ejemplo Por ejemplo Si hay Dos competidores Que tienen Los 8 aciertos Ahí básicamente En la final Básicamente Se va El famoso Tiempo Que es el que Dura menor tiempo Lo que es muy importante Básicamente El tema De las reglas Al inicio Va a haber Una 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 cinta Digámoslo así En el piso Que el cual El competidor No puede pasar Hasta que El teamkeeper Básicamente Lo indique De ahí Cuando pasa Esa línea Básicamente Arranca El tiempo Del competidor Ok Él va a tener 8 triangulaciones Básicamente El cual rige De 8 minutos Que Cada mesa Cada triangulación Va a tener un cuadrito Digámoslo así Que el competidor Puede ir catando Y básicamente Mover las tazas O arrastrarlas En ese cuadrito Si el competidor Agarra la taza Y la arrastra Fuera del cuadro Y sobrepasa La línea Que está En esa mesa Básicamente Automáticamente Ya no la puede tocar La taza Entonces Es muy importante Que ellos tengan Las reglas Bien claras Del juego Digámoslo así De la competencia Que es muy Muy importante Ok Si Pasa Los 8 minutos Y no han Terminado Las triangulaciones Si queda Descalificado En eso Si también Tiene que tenerlo Muy claro El competidor Cuando finaliza El competidor Tiene que levantar La mano Es decir Alto O tiempo Digámoslo así Para que El teamkeeper Básicamente Le tome el tiempo Y el teamkeeper Es el responsable De pasar el tiempo Al juez fiscalizador Que eso va Se va a apuntar El nombre Del competidor Y también Lo que es El tiempo El competidor Para que el mismo Competidor Vaya viendo Los tiempos Los aciertos Que es muy importante Entonces Esa es la metodología Entonces Arrancamos A las 8 y media De la mañana Con La reunión De la competencia La primera ronda Está para las 9 de la mañana La segunda competencia Está para las 11 Y básicamente Lo que es la final Que es la emoción Está para las 2 de la tarde Es muy muy importante Muy interesante El modelo Don Denis Es súper interesante En este caso Son 12 competidores Entonces Ya los cupos Están llenos Correcto Ya La señorita La señora Caro del Mata Ya nos indicó Que ya los cupos Están llenos Ya básicamente Tenemos todos Los 12 competidores Ya Ya Escritos El cual Básicamente Ya estamos esperando Ya para el día De la competencia Ya para Para iniciar Que es muy importante Bueno En nuestras zonas 12 En nuestras zonas 12 cupos Son bastante Bajos ¿Verdad? Me imagino que entonces Ya muy Depende del éxito De esta competencia Puede que se esté dando Recurrentemente Eso es lo bonito Digamos Que Estas competencias Para el sector Son muy importantes Son muy bonitas Básicamente Aquí hay muy buenos Cactadores En la zona Y fuera de la zona Que básicamente Le llama mucho la atención Y esa es la idea De nosotros Retomar otra vez Las actividades Hacer este tipo De competencias Por parte del ICAF En este momento Estamos retomando otra vez Los cursos de captación ¿Verdad? Los cursos de avarismo Que son muy importantes Y básicamente Cuando nosotros Habitamos Nada más Los cursos de De captación Nos duraron 20 minutos Y se llenaron Los cupos De también Y de igual manera El de avarismo ¿Verdad? Que eso es muy importante Entonces Eso nos da a entender Que todas esas actividades Les gusta a la gente Les llama la atención Y son muy importantes Para el sector Claro Bueno ¿Va a haber alguna transmisión Por medio de sus redes En Facebook? Sí, correcto La organización Está Ya desde la coordinación Con el tema De la premiación De igual manera Se va a premiar Al primero Y segundo Y tercer lugar Que eso es muy Muy importante Correcto Y sí Va a haber premiación Bueno, excelente Don Denis Entonces Muchas gracias Por la información Invitamos A todas las personas Interesadas Entonces Estar muy pendientes Porque creo que Esta va a ser La primera De muchas competencias Va a ser bastante Interesante Estar muy Informándoles Más bien De todas estas posibilidades Y don Denis Cuéntenos Las redes sociales Donde la gente Puede estar pendiente De la competencia Y estar viendo Quienes van a ser Los ganadores Asimismo De las próximas competencias Que ustedes ven De igual manera Digamos Porque sí Va a extenderle La invitación Al público general Para este día De que se acerque Porque vea Ahí lo importante Básicamente Es el apoyo Al competidor Que el público Es el que Llena La emoción A la competencia Y básicamente Sí Expreso La invitación Para este 6 de agosto En el salón Típico La sabana Que llegue Bastante gente Para apoyar A los competidores Que es muy Muy bonito Excelente Entonces No hay Ningún Una cantidad De participantes Para audiencia Para que apoyen A los competidores Puede llegar Cuantas personas Les gusten Sí Correcto A lo que me indicó La cinta Caro Y si no Básicamente Ahí se espera Bastante público Porque una competencia Así Llama mucho la atención Y como le indico Digamos Entre más público Y básicamente Que apoyen Al competidor Es genial ¿Verdad? Es muy importante Excelente Sí, claro Que si esto se va a volver Como un tipo de challenge Esto es muy interesante Bueno, ¿no? Entonces, Denise Muchas gracias Gracias por estar acá En Emprender Juntos Danos estas muy buenas noticias Y espero tenerlos Recurrentemente también En este espacio Hablándome de las próximas competencias Claro, claro que sí Vamos, estamos para el café Vamos, estamos a la orden ¿Verdad? Y es muy importante Retomar otra vez Las actividades Como es el caso De las captaciones Los cursos de captación Los cursos de barisma ¿Verdad? Que esa es la idea Otra vez Retomar De las actividades Que es muy importante Para la zona Excelente Muchas gracias Entonces, 6 de agosto 8.30 en el típico La Sabana Y yo me despido Dándole las gracias A COPE Santos Que nos da la oportunidad De traerles este espacio A ustedes También a la plataforma Contenido Alta Visión Y me despido diciendo Ser exitoso Es un estado de la mente Decidan Ser exitosos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina